Bueno, y ahora pues hicieron un montaje sobre Dabeiba y ese montaje viene nada menos que de altas cortes. ¿Esto cómo es? ¿Ya las altas cortes son las que hacen montajes? Bueno, el caso de Dabeiba llama mucho la atención y por eso desde la Federación Colombiana de Víctimas de las FARC empezamos a hacer una investigación que también la hemos extendido a muchos otros cementerios en todo el país e incluso hemos entregado unos reportes a la misma JEP para que ellos extiendan medidas cautelares y que no sean manipulados esos cementerios. En el caso de Dabeiba nos encontramos elementos como este y por eso nace esta investigación. Tengo en mis manos el fallo de segunda instancia del Consejo de Estado del 16 de agosto de 2012. Ojo, 16 de agosto de 2012 en donde la denunciante es Rubiela Manco Roldán, la esposa de quien en vida se llamó Edison Alexander Lescano Hurtado y quien es al que la JEP mostró como el muerto, como el desaparecido estrella, el que encontraron, el derecho revelador. Esta demanda fue puesta a la Nación, al Ministerio de Defensa y al Ejército de Colombia y es, ojo, estoy hablando de documento oficial, fallo, cosa juzgada. Y dice lo siguiente, dice, en el proceso se encuentra demostrado que el señor Edison Alexander Lescano Hurtado falleció el 18 de mayo de 2002 según el registro civil de defunción obrante en el folio 14 de cuaderno número 1. Dicho fallecimiento, y esto lo dice el fallo del Consejo de Estado, dicho fallecimiento se produjo como consecuencia de disparos efectuados por miembros del Ejército Nacional el 18 de mayo de 2002 en jurisdicción del municipio de Dadaipa, Antioquia. Conclusión que tiene su fundamento probatorio en varios documentos sobrantes en el expediente, entre las cuales se encuentran los siguientes. Y va al primero, dice, informe denominado Orden de Operaciones Fragmentaria Mongolia a la Orden de Operaciones Marea Roja, en el cual se dijo que en el desarrollo de la operación del 18 de mayo se presentó en combate con tropas de la compañía Bravo con terroristas de la cuadrilla 34 de las FARC y en este sitio conocido como las golondrinas con sus respectivas coordenadas dando como resultado la baja de dos subversivos. Ojo que esto lo dice el fallo del Consejo de Estado. Se refiere a Edison Alexander Lescano Hurtado y otro y recuperación de material de guerra. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Que hay un documento, un fallo del Consejo de Estado que nos aclara el primer hecho. Que el señor murió en combates con el Ejército el 18 de mayo de 2002. Y segundo documento que lo tengo en mis manos. La Fiscalía 50 de Dadaipa dice lo siguiente. Dice, en esta Fiscalía se está llevando el proceso por la muerte de Edison Alexander Lescano Hurtado, distinguido con el radicado número 28, 2582, el cual se encuentra en investigación previa aclarando que antes se estaba realizando una investigación por la muerte de dos individuos de sexo masculino, pero que luego de que se recepcionara la declaración de la señora Rubiela Manco Roldán, quien manifestó ser la esposa de uno de los CNN, se pudo establecer la identidad del señor Edison Alexander Lescano Hurtado, debido a que las descripciones coinciden con los datos morfológicos que aparecen en el acta de levantamiento respectivo del cadáver el 19 de mayo de 2002, o sea, al otro día de la muerte. Ese acta de levantamiento la registró el señor inspector municipal e igualmente se hizo con el protocolo de necropsia número 033 que realizara el médico del hospital Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en Dabeiba, Antioquia. Entonces, ¿a qué vamos con esto, mi doctor Londoño? Que la señora Rubiela Manco Roldán identificó el cadáver de Edison Alexander Lescano Hurtado, lo identificó ante la fiscalía de Dabeiba, ante la fiscalía 50, un cadáver al que le hicieron levantamiento, le hicieron plena identificación y luego lo enterraron en el cementerio de Dabeiba. Entonces, aquí no hay desaparecido encontrado, aquí lo que están es sacando un muerto que estaba tal vez mal enterrado porque lo echaron en una fosa, porque era un muerto, un muerto vergonzante, porque para la época el que era guerrillero, pues la familia no se iba a poner allá a hacerle rituales, y si no, pues entiérrenlo y ya después veremos qué pasa, pero ya saben dónde está. Las familias saben dónde están los muertos de Dabeiba, saben quiénes eran, saben los que eran guerrilleros, saben los que enfrentaron con paramilitares y los identificaron y ya están. La gente sabe que ahí están esos muertos. Entonces, lo que no podemos es admitir ahora que venga la JEP a decirnos que aquí hay hechos reveladores y que son falsos positivos cuando son guerrilleros que murieron en combates en la época más cruel y crítica de esa región de Colombia y que ahora nos quieran decir que esos son falsos positivos como una estrategia que ya viene manejada por FARC desde tiempo atrás. Así que por esa razón se ha hecho una investigación muy ceñida a documentos oficiales, a documentos de fallos de proceso para establecer que aquí nos están metiendo un gato por liebre, que están diciendo cosas que no son, que son pruebas que muestran que hay duda razonable de lo que la JEP está diciendo y donde hay duda hay mentiras. Así que esta es una investigación que estamos poniendo en conocimiento de todo lo que inicia la federación esclareciendo muchos hechos que la JEP nos quiere presentar de otra manera. Don Ervin Hoyos, y dígame, el magistrado, me parece que fue uno solo el instructor, el magistrado de la JEP que organizó este escándalo. ¿Conocía estos documentos de los que usted nos da cuenta? ¿O los conoció y los quiso ignorar o no los conocía? Esa es la pregunta importante, mi doctor Londoño, pero por instrucción lógica los tiene que haber conocido, o yo no sé si es que el señor no leyó, porque es que, ojo, que tengo acá, porque si ellos llegaron a decir que no los conocían, tengo las actuaciones que ha hecho la JEP, y aquí, el 10 de marzo de 2020, la JEP hizo una inspección judicial al proceso, y al hacer una inspección judicial al proceso, ¿qué significa eso? Que lo tienen en su poder, tienen copia de ese proceso. Eso fue el 10 de marzo de 2020. El 12 de marzo de 2020, también hubo otra diligencia sobre el mismo proceso, o sea, que ha habido tres diligencias sobre el mismo proceso. Es un proceso que está ya como cosa juzgada, por lo tanto, solamente solicitar copia, que fue lo que nosotros hicimos para tener acceso a estos documentos. Entonces, hay una de dos, o hay una, digamos, una gestión indebida ante este caso, y se quiere mostrar unos hechos que no ocurrieron como algo a lo que se le va a culpar al ejército, o sencillamente hay una intención de generar acciones que den indemnizaciones para seguirle cobrando al Estado este caso. Esta señora y su familia ya han cobrado, tenían unas aspiraciones de 300, a ver, le doy exactamente el dato, tenían unas aspiraciones económicas de casi 390 millones, y el Estado les pagó el doble. La actuación era de 391.438.530 pesos, eran las aspiraciones que tenían ellos, y el Estado les pagó 753.273.568 pesos. Entonces, ¿qué significa esto? Que cobraron, y además hay otro detalle importante en la investigación que hemos hecho, que esta es de las primeras indemnizaciones administrativas por muertos causados por el ejército, ya sea en combate o como sea, pero el hecho de pagar lo hicieron al año después de que falló el Consejo de Estado, o sea, fue súper rápido, coincide con el inicio del proceso de paz, o sea, esto es como si les hubieran dicho, bueno, a partir de ahora todos estos casos tienen que pagarlos muy rápido, porque si no, pues, como que no estamos de acuerdo, o sea, que estamos encontrando que para inicios del proceso de paz se empezaron a pagar indemnizaciones por muertos, y el Estado no hizo una defensa técnica, el Ministerio de Defensa no tuvo una defensa técnica frente a estos casos, y pareciera, ojo, pareciera que hay acciones de corrupción también en lo que corresponde a los pagos, o sea, que esto es el inicio, es el iceberg de una olla podrida que hay detrás de todos estos muertos que ya estaban identificados y que ahora nos los quieren mostrar como falsos positivos o desaparecidos encontrados. Desaparecidos encontrados, se están encontrando los desaparecidos presentándolos como víctimas, guerrilleros muertos en combate, dicho en providencia judicial que a la JEP no le dio la gana leer, porque todo esto es un negociado y la JEP es el socio de las FARC, entendámoslo así, que nos quede claro, para eso fue elegida, para asociarse con las FARC, y entonces eso todo por cuenta del contribuyente colombiano, 780 millones de pesos de indemnización por un guerrillero que fue dado de baja por el ejército, si hubiera muerto un soldado o tres soldados, a esos soldados los mandan para la casa, si acaso con una medalla, pero no con 780 millones de pesos para la familia, esa es la situación en Colombia. Pues don Ervin Hoyos, es dramática la revelación que usted hace, tengámosla en cuenta, no hubo tal muerto que se hubiera perdido y que apareció, sino un guerrillero, dado de baja, con levantamiento de cadáver, con reconocimiento del cadáver por parte de la esposa, con sentencia del Consejo de Estado sobre el particular, y entonces ahora aparece, y ahora habrá que pagarle más indemnización, aquí, o quién sabe, si en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque así son las cosas con este maldito acuerdo de paz, y con las mentiras que a propósito del acuerdo de paz, nos está metiendo la JEP, la Justicia Especial para la Paz. La Corte Interamericana de Derechos Humanos La Corte Interamericana de Derechos Humanos La Corte Interamericana de Derechos Humanos